... Diputados de Santa Fe, leyes para vivir mejor. Nosotros lo que queremos dar es Estado parlamentario a un proyecto que hemos presentado en la mañana de hoy que está vinculado y referido a lo que significa, lo que nosotros entendemos, las prácticas abusivas y al maltrato, no al trato digno como merecen aquellos habitantes de la provincia de Santa Fe, aquellos usuarios en cualquier caso como usuarios y consumidores que se presenten ante cualquier entidad de tratamiento al público que superan el marco de los 30 minutos y que no tienen la atención, como nosotros decimos, una atención adecuada o un trato digno. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es presentar este proyecto de ley que tiene una determinada cantidad de normas donde el Poder Ejecutivo tendrá que definir cuál es el organismo de aplicación y establecemos pautas claras de penalidades concretas y específicas que están dentro de lo que marca la ley de usuarios y consumidores de la República Argentina con sus modificatorias que establecen una serie de penalidades a partir del artículo 47 de dicha ley. Así que este proyecto nosotros lo vamos a adjuntar en la Comisión de Asuntos Laborales que es donde está en tratamiento la media sanción del Senado y conjuntamente con eso esperamos de que pueda llegar a una resultante, de que tengamos una ley que en definitiva el único objetivo que persigue es defender los intereses de los usuarios y los consumidores y la aplicación plena de la ley 24.240 que es la ley de usuarios y consumidores de la República Argentina con sus modificatorias. Trabajando juntos por Santa Fe Consejo de todos Consejo de la ciudad Imprenta Macaño Siempre su mejor inversión Imprenta Macaño La Rioja 2753 Santa Fe La legislatura de Santa Fe Con dirigentes de ATE, CTA y de la CGT también Queremos saber la opinión sobre el tema de esta movilización que realizan por los contratados Están reclamando la incorporación de 3.200 contratados de los cuales 1.000 serían profesionales de la salud y queremos conocer cuál es la versión que tiene la CTA y la CGT ¿Cómo anda Jorge Ommann? Bueno, muy bien pero ansioso y preocupado Bueno, efectivamente como lo relataste se trata de 3.200 cargos son compañeros que efectivamente están trabajando hoy en el Estado pero en su condición de contratados, monotributistas y distintas denominaciones con lo que carecen de estabilidad y a su vez son compañeros que efectivamente están cumpliendo las funciones que son funciones imprescindibles con lo que no significaría... ¿Cuáles serían estas funciones, Osman? Para que la gente conozca realmente porque si no la gente dice más empleados públicos ¿Cuáles son las funciones que están cumpliendo? Bueno, realmente en los AMCO, ¿no? En su mayoría, su inmensa mayoría son trabajadores de la salud De la salud, claro De los hospitales, de los AMCO Aunque también hay número inferior de trabajadores del área de la cultura porque es un ministerio que se creó recientemente Claro Y a su vez, en menor medida, distinto sector del Estado por el proceso natural de crecimiento del Estado Ahora, cabe agregar una cosa La provincia de Santa Fe es una de las provincias del país con menor cantidad de empleados públicos en relación a la cantidad de habitantes Debe ser la segunda o la tercera provincia Con lo que el peso del empleo público en la provincia de Santa Fe en absoluto es significativo Nosotros no tenemos en absoluto un exceso de empleados públicos Por el contrario, aún pasando a planta a estos compañeros nos vamos a encontrar que por las características del Estado puede haber situaciones que compañeros que reúnan estas condiciones no hayan sido incorporados Por ejemplo, hay situaciones donde en función de la necesidad imperiosa una intendencia paga a un médico o un enfermero Bueno, como nosotros no tenemos jurisdicción en el área de los municipios Puede no haberse relevado este compañero Entonces, y que efectivamente trabaja Por otra parte, uno escuchando a los senadores y a los diputados hechos que conocemos también uno se da cuenta que hace falta trabajadores fundamentalmente en los centros de salud Y la gente reclama mucho del Estado pero después se queja cuando se incorpora personal imprescindible para cumplir las funciones que reclama Se reclama tanto al Estado ¿Usted cómo lo ven de la CGT? Nosotros lo que planteamos concretamente es dar el apoyo a todos los compañeros de su reclamo totalmente justo compañeros que están precarizados compañeros que hacen de tiempo que están con esta situación que describía Jorge pero fundamentalmente, más allá de nuestro apoyo es también exigirle a los que tienen la responsabilidad política tanto en senadores como en diputados que den una respuesta favorable a estos reclamos No podemos seguir prolongando esta agonía de tener esta incertidumbre de compañeros que un puesto de trabajo en una provincia que promulga el trabajo decente el trabajo registrado que tenga 3.200 trabajadores que no puedan gozar de esta situación laboral Bueno, gracias, muy amable Aquí desde la legislatura en la movilización de ATCTA y de la CGT por la incorporación de 3.200 trabajadores con Jorge Ommann hoy ya es secretario de adjunto de la CTA Nacional y Rubén Núñez de la CGT Santa Fe Me encuentro acá en mi queridísimo Stanley con Nacho Peñalba ¿Qué tal Nacho? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Nico? Esta vez viniste en formato completo te trajiste toda la banda Sí, esta vez vine en patota En patota ¿Presentame la patota? Está don Fernando Costante batería, bombo leguero Joaquín Almas hoy solamente en bajo pero hace también de guitarra a veces Sí, sí, sí ha venido la última vez en el programa si no lo han visto Claro, en el formato fue así Exacto Bueno, contame qué se nos viene qué viene para Nacho Peñalba Contame un poquito de lo que fue lo que nos habías comentado la última vez que vinimos que ibas a tocar en Luz y Fuerza ¿Qué tal fue eso? Sí, lo del teatro fue una fecha muy linda aprovechamos para presentar varias canciones nuevas canciones viejas con arreglos nuevos o sea, como quién dice tirar toda la carne del asador Exacto ¿Y qué tal? ¿La gente cómo respondió? Sí, respondió muy bien y como siempre, bueno en el público por ahí se mezcla mucha gente específicamente del folclore como gente por ahí de otras ramas musicales o géneros que viene también a vernos Claro, porque esto no es folclore del clásico que ustedes están acostumbrados sino folclore fusión la verdad que a mí me encanta espero que les haya gustado a ustedes también y se nos viene un último tema del maestro Tawalpa Yupanqui ¿Puede ser? Sí en el programa anterior que estuve que hicimos el formato más acústico voy a decir la misma frase quien haya pasado por el folclore aunque sea de 10 minutos sí o sí tiene que detenerse en algo de la obra de Donata y bueno nosotros hacemos un poco esta versión de los ejes de mi carreta que es un tema tradicional de él muchas gracias Nacho muchas gracias chico espero que les guste allá va por qué no engraso los ejes me llaman a abandonar si a mí me gusta que suene pa' que los quiero engrasar si a mí me gusta que suene pa' que los quiero engrasar es demasiado aburrido seguir y seguir y seguir la huella es demasiado aburrido seguir y seguir la huella andar y andar los caminos sin nada que me entretenga andar y andar los caminos sin nada que me entretenga no necesito silencio yo no tengo en quien pensar no necesito silencio yo no tengo en quien pensar tenía pero hace tiempo ahora ya no tengo más tenía pero hace tiempo ahora ya no tengo más no necesito silencio sin nada que me entretenga no necesito silencio la huella y 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 Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar Seremos eternos, seremos infiernos Seremos del fuego, seremos los ciegos Seremos la bronca del fin que resonda Por ser emoción, el amor por canción Hola, muy buenas, ¿cómo están? Yo muy bien y contento de estar acá Hoy te traigo un temita, tranquilito Pero con mucho ritmo, ¿sí? El tipo, el tipo, vamos a hablar de él Tuvo varios reveses matrimoniales Se trasladó de Estados Unidos a Hawái Finalmente por problemas de impuesto Se fue a Europa en 1981 Vivió en Bélgica un montón de tiempo Y sacó un disco que se llamó En nuestro tiempo de vida Complicado el disco, intimista Y puso fin a la relación que tenía con la Motton ¿A quién me estoy refiriendo? Marvin Gaye Cuyo apellido era Gaye G-A-I y le agregó una E En honor a un gran músico que él admiraba Pero bueno, saca un LP en Europa Amor a la medianoche Y el tema que más pegó fue Sexual healing Sexo curativo se puede tomar Una traducción muy libre Ya te digo, vivía en un pueblito Moere En la Flandes Occidental En Bélgica Su casa está ahí todavía Pero el problema grave que tenía con la droga Fue que Que llegó un momento que no se aguantaba ni él mismo Y unos días El día antes de cumplir 45 años Porque él se refugió en la familia El padre era durísimo Porque el padre era Sacerdote De una No es la palabra correcta Sacerdote Sino que dirigía una iglesia Previsterana Y muy rígido Las discusiones eran eternas Por eso en su juventud se había ido de la casa Curiosamente cuatro meses antes Le regaló un arma Y la víspera de Su cumpleaños 45 El padre lo mata Así murió Marvin Gaye El padre Adujo Que era defensa propia Y no lo detuvieron Porque él decía que Marvin lo había atacado Y él se estaba defendiendo La justicia determinó Que sí Que fue Que fue en defensa propia La madre De Marvin se divorcia del padre Porque Ella sostenía que no fue así Y el padre murió solo En un geriátrico Después de haber matado al hijo Cada uno que Haga lo que quiera Pero en su En su etapa musical Positiva Marvin Gaye hacía cosas Hermosísimas Como este sexo curativo Que seguro Te va a sonar Y además Te va a gustar Más Chau 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz